Hola, yo soy Lucas Ubele y hoy vamos a hacer un modelado que encantan los niños. Vamos a hacer un payaso. Para empezar un modelado vamos a hacer un cono con la pasta y el color azul. Vamos a hacer un conito y después vamos a poner arriba de un telgopor y vamos a poner un palito de brochet para sostener el cuerpo. Después vamos a hacer la gola del payaso, entonces para eso yo voy a tirar la pasta blanca y después voy a cortar con cortante redondo y vamos a hacer algunas marcaciones. Después con el propio cortante vamos a sacar, así haciendo algunas puntas para hacer un detalle del gola del payaso. Vamos a pegar arriba del cuerpo. Para hacer las piernas voy a hacer un cilindro y después de eso voy a dejar en ese cilindro una punta más fina y una punta más gruesa. Vamos a aplastar esta punta más gruesa y vamos con la esteca a hacer una marcación de los pantalones y después vamos a pegar el zapato. Para hacer el zapato voy a utilizar una pasta coloreada en color marrón. Vamos a hacer como si fuera un cono y después vamos a aplastar y con la esteca vamos a hacer las marcaciones de los tacos. Vamos a pegar en las piernas y después vamos a pegar las piernas y el cuerpo. Para hacer los brazos voy a utilizar la pasta en color verde y voy a hacer un cilindro. Después voy a apretar en la mitad del cilindro para hacer el cono. Voy a hacer una marcación y después voy a hacer un hueco para ponernos la mano. Para hacer la mano es muy simple, voy a utilizar la pasta y el color piel. Vamos a hacer el conito, vamos a aplastar el cono y después con una tijera voy a sacar el pulgar. Voy a cortar haciendo así el pulgar. No, acá solamente voy a hacer el pulgar, no voy a hacer los otros dedos que así es una mano más fácil para usted que está empezando a modelar. Voy a pegar con un poco del agua el brazo y después vamos a pegar en el cuerpo. Para hacer la cabeza voy a utilizar una pasta en color piel. Voy a hacer una bola, después voy a sacar toda la dieta de esa bola y después voy a hacer con el dedo una marcación a donde van a ser los ojos. Para hacer la boca voy a hacer una marcación con una esteca y después con una aguja voy a apretar haciendo así el labio, la boca de la parte de abajo. Y vamos a apretar bien así de los dos lados para que se quede con una sonrisa. Después de eso voy a hacer una bolita con la pasta en color rojo para hacer la nariz. Para pintar los ojos yo voy a hacer como si fueran gotitas con colorante blanco, después con un poco de colorante verde y por último vamos a utilizar el colorante negro y un pincel cinco ceros. Después con el pincel vamos a hacer también las cejas y también las pestañas. Y después vamos a hacer el sombrero. Para hacer la lengua del sombrero vamos a estirar la pasta. Acá yo estoy utilizando un color turquesa, voy a cortar con un cortante redondo, vamos a pegar arriba de la cabeza y después vamos a hacer un cono. Después de este cono vamos a aplastar la parte de arriba y la parte de abajo del cono y vamos así a hacer el movimiento del sombrero y vamos a pegar arriba de la cabeza con un escala de dientes. Para hacer el cabello voy a utilizar una pasta en el color verde limón, voy a hacer una cinta, voy a estirar una cinta y después voy a cortar varias veces y vamos a pasar un poco de pegamento, vamos a enrollar y después con la ayuda de una aguja voy a pegar en la cabeza. Y para dar el rubor de los cachetes voy a utilizar también un polvo, un polvo acá es un polvo rojo que es targelo hielo y el amido de maíz para que se quede más claro y así voy a pintar los cachetes con este polvo foco. Y usted ya ha descargado mi recetario con 21 recetas de masas rellenas de coberturas para cupcakes. Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente. Si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo acá y usted también puede me dar una sugerencia de cuál modelado quieres aprender acá en mi canal.